Los comerciantes de la área gastronómica de San Sebastián del Coca, más conocido como Cañón de los Monos, dicen no haberse sentido afectados por la reciente apertura de la vía Lago Agrio Quito, tomando en cuenta que la vía Lago Agrio Coca era la única alternativa para salir de sucumbíos a otras provincias del país. Sí, había un poquito más de fluencia de personal, pero igualmente para salir el día a día para la familia. Para que nos visiten, para que nos hagan el gasto. Al parecer los clientes que principalmente llegan hasta el lugar son de empresas públicas o privadas de la localidad, cercanas a la misma parroquia. Bueno, nosotros aquí somos una parroquia de paso, donde brindamos el comercio en lo que es gastronomía, no, porque es comida, vente comida, pero nosotros no nos hemos visto afectados en ese tema todavía. Dicen que los buses de las diferentes cooperativas de transporte interprovincial, por lo general no hacían uso de esta área gastronómica en San Sebastián del Coca, perteneciente al Cantón Joye de los Hachas. No, porque verá aquí en la parroquia, pues los transportes como son cooperativas y todo eso es muy poco que paran a comer. Más bien son las personas que trabajan en compañía, la gente que trabaja en comercio entregando productos del agua agrio coca, de coca, sacha, yuyupindi, esa gente que trabaja es la que más llega aquí a nuestra parroquia a servicio de los alimentos y las personas que van de turismo así en carros propios también, porque hay donde parquear, pero el tema de lo que es cooperativa de tránsito es muy poco. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVNET Noticias. ¡Gracias!